Lens TV Lens TV Sin fronteras Lens Noticias Lens Noticias Se inauguró la exposición militar Fuerzas Armadas Pasión por Servir a México. La Secretaría de la Defensa Nacional organiza en conjunto con los gobiernos de distintos estados una extraordinaria expo, donde se muestran las diversas actividades cívico-militares, así como crear empatía con la sociedad en general. En este acto inaugural y el primer recorrido, lo realizó el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda, el secretario de Marina Armada de México, el almirante Viral Francisco Soberón, el gobernador del estado de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna, quienes disfrutaron de la exhibición de las actividades de los elementos de estas nuestras Fuerzas Armadas. Gracias, señor gobernador. Gracias, secretario. Bienvenido. Gracias, gobernador. Bienvenido, Alejandro. El plan 9-3 se aplica para el auxilio a la población civil en casos de desastres. Somos un complemento indispensable para el apoyo y recuperación de las áreas damnificadas. Estamos integrados con un hospital quirúrgico, cocinas comunitarias que integra la cocina, un atropellador móvil, un centro de comando para estar en comunicaciones constantes y tenemos el módulo del plan 9-3, donde tenemos el de más complemento de nuestras instalaciones. Personalidades del estado, jóvenes, niños y público en general, disfrutaron al igual de estos diversos stand, estrechando lazos y sana convivencia con las Fuerzas Armadas. Al término del recorrido, el gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello, nos comentó sobre el apoyo con los secretarios de la Defensa Nacional y mejorar la seguridad en el estado. Primero, porque tenemos hoy aquí al Ejército, a la Marina, en esta pasión por servir a México, en donde en respuesta a tu pregunta sí, es uno de los temas que estoy tratando. Más tarde comeré tanto con el secretario general de la Defensa como con el almirante Soberón para ver precisamente el apoyo al estado. Además nos comentó sobre la posible reapertura de la Mina San Martín del municipio de Sombrerete, Zacatecas, tras 10 años y 7 meses en huelga. Pero es un día importante porque mientras estamos haciendo este recorrido en Sombrerete, se está haciendo el recuento del sindicato minero en algo que le puede traer a Zacatecas algo histórico después de una década, que es el que una mina que generaba más de mil fuentes de empleos regrese en funcionamiento. Estamos brindando todas las condiciones, por eso, insisto, es un día importante porque a final de cuentas tiene que ver con la economía, tiene que ver con la seguridad, tiene que ver con el estado de derecho. Y bueno, yo espero tener buena respuesta del general Sin Fuegos y del almirante Soberón. Lens TV Sin Fronteras te invita a participar en las actividades y eventos de tu estado. Visita www.lensvideo.com.mx Además, suscríbete a nuestro canal de YouTube para que disfrutes de noticias, cultura, arte, moda y diversión. Lens Noticias Lens Noticias Lens TV Lens TV Sin Fronteras Lens Noticias Lens Noticias Gracias.